Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, esta vez es el piso 4, el último, la continuación del piso 3 que les dejo aquí No, sería aquí, arre, por ahí arriba, así que vean el piso 2, vean el piso 3 y después vean este, son los 3 importantes En el piso 3 tuvimos el error de que me morí con el jefe por no llevar píldoras antirradiación Las mods para principiantes tienen esa complicación, pueden llegar a necesitar píldoras, así que esta vez vamos a llevar una, por las dudas, por las dudas vamos a llevar una píldora Así que bueno, vamos al video, aquí estamos, llevamos vendas, estas modificaciones, las mismas que en los demás videos Vamos a usar a K47 para el jefe, alcohol si es necesario, la máscara de gas es lo único que tengo porque acá los enemigos son más difíciles en el piso 4 Así que vayamos a ver que tan complicado es, lo difícil del piso 4 son los enemigos, como siempre si o si tienen que poner patrulla Y acá pueden elegir o agua o las alcantarillas, así que yo últimamente estoy usando más que nada las alcantarillas para que si me muero Al volver no vuelvan a aparecer los zombies que salen de las alcantarillas, los vomitadores Vamos a poner esas dos, hay que ir con cuidado porque están los you are not que se curan cuando te pegan Patrulla y ventilación, iniciamos Con cuidado, con cuidado Acá puede haber uno de los que tiran gas, vomitador, bueno, tranqui Acá me da un poquito de miedo porque es donde empezamos y ya puede haber uno de los difíciles Acá hay agua, un cadarfe y un soldado de asalto No, que fea combinación Retrocedemos, retrocedemos, retrocedemos Y acá ya no nos afecta Les damos un explosivo Lo hacemos explotar Soldado de asalto Ay no, hay uno de los que desangran Y ya me pegó Le voy a dar con esto Atentos con la curación No me gusta usar vendas porque en su momento desperdicien muchos botiquines Muchos, muchos botiquines Soldado de asalto Este es tranqui No es una amenaza Porque no explota ni nada Acá les recomiendo sí o sí AK-47 porque se complica Son muchos zombies Son muchos zombies y van a tener que correr por un... Uh, está el de gas Voy a activar el sprint Activa el sprint Le damos al de asalto Cada efetido Bien, lo intentamos matar rápido, rápido, rápido Para que no tire el gas Uy, casi Uy, casi Con dos de vida te pones el escudo Con dos de vida Bueno, acá tenemos dos zombies más Pero quiero matar a este antes Eso Bien Ahora les damos a estos Acuchillador No tengo el sprint Pero voy a correr Uy, fundidor de ácido El tema es que no puse más... Oh, hay un explosivo Ahora entiendo por qué recomiendan el agua Atentos con la vida Atentos con la vida Y renovar vendas De hecho ponemos dos zombies y seis Porque acá no hace falta Ahí despreciamos tiempo Mucho tiempo Pero no tenemos los vomitadores Así que bueno Acá de nuevo pasamos a las AK-47 De hecho tenemos una sola Así que bueno Sería recomendable traer otra más Para matar a los zombies acá No, de hecho voy a tener que retroceder Sí o sí Porque son demasiados zombies Bien, bien Si no hubiera tantos zombies feos Dos explosivos Los hubiera matado allá Los hubiera matado allá Pero no Con esos dos no se puede Porque este charco te da mucha radiación Así que nada Hay que tener cuidado Un explosivo Tranqui Esto nos mata instantáneamente Así que hay que tener cuidado Aullador Tranqui Tardero Adiós Bien Acá No hace falta romper las torretas Vomitador Adiós Adiós Acá pasamos por el costado Cuidado que esas torretas Tiran bombas Son torretas pesadas Así que si les llega a dar la torreta Pueden pasarla mal Soldado de asalto Tranqui Soldado de asalto Tranqui Nos pegamos Le pegamos Ponemos otra de 16 Ya nos está subiendo la radiación Por perder tanto tiempo El escudo Uy no Vamos 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 ¿Por qué la torreta no le pega a él? ¿Por qué solo me pega a mí? ¿Por qué solo me pega a mí la torreta? ¿Cómo perdí tiempo hoy? Qué horrible Bien Son explosivos A este le intentamos poner por detrás Para seguir por adelante Nos renovamos las vendas Ponemos otra arma Seguimos Explosionador Explosionador primero Perfecto Este se cura Así que hay que tener cuidado Nada Uy que fea combinación No me da el DPS Para hacerlo bien Pero bueno Ya estamos llegando al final Ya estamos llegando al final Así que tranquilo No os preocupéis Debo estar muy concentrado Acá el disparo en la pierna Me vendría De una Para el Shuggernaut Miren lo lento que se mueve Y cómo se cura el desgraciado Bien Perfecto Ponemos otra de 16 Ven cómo estamos de vida Cómo estamos de la radiación Este es el último zombie Bueno Retranqui Retranqui Muy bien Abrimos esto Nos tomamos la píldora Ponemos acá Y empezamos Vamos automático Exactamente acá Ni acá Ni acá Acá Hasta que le bajemos Más o menos la mitad Un poquito Y activamos una de las De las cosas Porque se puede usar Sin la Sin el alcohol Y ahora lo haremos Sin el alcohol Veamos Ahí Matamos esto Como estamos usando Acá 47 Sin modificaciones moradas Vamos a gastar Un poquito más Así que cuidado Por las dudas Tenemos el alcohol Por las dudas Yo me voy a poner una de M6 Nunca se sabe Si gastamos más Si llega a dar frío Se toman el alcohol Exactamente Ahora Cuando les dé frío Se toman el alcohol Intentan esquivar esas explosiones Porque hacen daño Uy Qué diferencia Cuando usan mods Cuando usan mods moradas De acá a 47 Se renota Así que si tienen A K47 con mods moradas Úsenlas Se muere Se muere Me da frío Muy atentos Con tener que ir al baño Porque puede darles Tener que ir al baño Ahí se jodieron Así que men antes Y Adiós Che ¿Por qué sigue vivo Si ya mata al jefe? Sigue vivo Aunque haya matado al jefe Uff Bueno Se gasta Mucho Más Si no tienen Las mods moradas Ese jefe Gasta muchísimo Increíble Píldora Si o si Nos gastamos una asquerosidad Si tienen las AK47 con mods moradas Úsenlas Porque es el único lugar Donde realmente Le sacan fruto A las mods moradas De las AK47 Dos AK47 Una y media Para hacer ese jefe Es un juguete Es un juguete El jefe Abrimos el coso El cofre Y salimos Bueno Relativamente fácil Dentro de todo Solo que El alcohol Hay que estar atento A los bichos Que no te exploten todos encima Una vez me explotaron tres encima Y me morí Y era como ¿Por qué me morí? Fue por eso Piso 2 Obligatorio para hacer el piso 3 Piso 3 Obligatorio para hacer el piso 4 Y Vean la diferencia Vean la diferencia de espacio Miren la diferencia de espacio Todo Todo Les voy a mover la cámara Para que lo vean Todo Todo ocupado Esto está un poco de más Para que Acá recuperan la píldora Que gastaron Acá recuperan una píldora Y si tienen modificaciones No van a gastar píldora En el piso 4 Así que nada Necesitan modificaciones Y acá está la bomba de gas Acá conseguimos piezas de fábrica Bueno No conseguimos tantas piezas de fábrica Pero conseguimos carbono Bomba de gas Las chapitas Goma Bueno goma ya no es tan importante Pero Pólvora no se consigue en otra parte Así que Hay objetos únicos Como El material explosivo Que tampoco se consigue en otra parte Y Nada Ese es el bunke bravo Ya vieron los tres pisos Espero que los hayan visto Porque se los dije Para que los vean Si no los vieron Vayan a verlos Así que bueno Hasta aquí Bunker bravo La zona Más difícil Del juego Bueno gente Que tal fue el bunke bravo Ya tenemos Tres videitos De como hacer el bunke bravo Para principiantes Con mod grises No le puse el título De principiantes Porque Es como es tan avanzado El bunke bravo Que no se recomienda decir Para principiantes Diría Intermedias Algo así Porque Ustedes me dieron a mi Haciéndolo con las mod grises Y con las pastillas Y todo eso Pero Saben la práctica Que hay detrás Hay una práctica Detrás Uff Así que bueno Prepárense para ir y morir Después de haber visto Estos tres videos Porque es lo normal Ir morir Y perder cosas Bueno A ver En el piso 4 Yo recomiendo llevar Un poco más de acá 47 que M16 Porque ya vimos Porque ya vimos Que se gastó Un montón En solo matar Los zombies Eso es porque Hay zombies especiales Están los jugernaut Y están los fetidos Que largan gas Y eso es recomendable Matarlos rápido Además de que hay grupos De muchos zombies juntos Y ahí es donde Uff ¿Por qué no traje Más acá a 47? Y con el jefe Ya vieron que se gastan Más de 2 acá a 47 Ahora vamos a ver Cuánto se gasta en total Llevé 8 M16 Y 4 acá a 47 Pero 2 Estaban un poco gastadas Le faltaban un 30 40% Durabilidad Y nos quedamos Solo con 3 M16 Casi rotas Gastamos Más de 10 armas de fuego Con full durabilidad Más de 10 Así que tengan en cuenta eso Si quieren gastar menos Reemplacen a M16 Por acá a 47 Que tengan las mods Estas obviamente Fíjense siempre Que tengan las mods Porque Si no les dan las mods Está complicado Para el jefe Recomiendo solo a K47 Para matar grupos De zombies a K47 Para Si les toca En la parte del charco Les tocan Los que no son explosivos Intenten seguir derecho Y correr Y esquivar de esa forma Si les toca un vomitador Bueno también Corran para atrás Porque lo ideal Es no pasar por el charco Me subió mucho La radiación Por eso mismo Por desgracia Necesitamos una pastilla Siempre parece Si no vamos a Bueno puede ser Si lo hacen solo Con una K47 Seguro lleguen con 90 O 100 de vida Album quebrado Al final Con esas mods Asumo que con 90 De vida llegan Y creo que con 90 Se puede vencer el jefe Puede ser que con solo Kast No necesitan ninguna pastilla Y con solo M16 Seguro van a necesitar Pero el jefe No recomiendo hacerlo Con M16 Ya vieron que La MC saca muy poco Contra el jefe Saca muy poco Y la K Saca mucho más Y si tienen Mond moradas No duden Se que tienen Armas con dos moradas Porque el bunker Da armas con dos moradas Cada tanto Que nos da Armas con dos moradas Y dicen No se donde gastarlas En que lugar Debería gastarlas Jefe del piso 4 Y el jefe del piso 3 También es buena idea Los dos jefes En el piso 2 No hace falta Bueno gente Hasta aquí el video Si les gusto Los invito a suscribirse Activar la campanita Y darle like Para más videos De mi canal En la descripción Tengo mis redes Que son el discord El instagram El twitter Y la plataforma morada Donde hago streams Todos los días Menos los martes Así que bueno gente Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adios